Pa' que no baile suavecito, esto es un nuevo baile del famoso conejito Pero hay que no enseñar pa' que no baile agachadito Se esconde en la cueva, se come la zanahoria Se da unos saltitos y se pone a vacilar Se sale de la cueva, se encuentra con tus amigos Un par de amiguitas y se pone a bailar Conejita muevo a la cueva, conejita muevo a la cueva Conejita muevo a la cueva, conejita muevo a la cueva Última muevo a la zanahoria, último muevo a la zanahoria Última muevo a la zanahoria, último muevo a la zanahoria ¡Y arriba las palmas! ¡Eh, eh, 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 eso es! ¡El grito, el grito mierda! ¿Y dónde están los hombres solteros? ¡Arriba! ¡Báilalo, Seba! ¡Eso! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dice? ¡Eso es un nuevo baile del famoso conejito! De la que no enseñar pa' que lo baile suavecito ¡Eso es un nuevo baile del famoso conejito! De la que no enseñar pa' que lo baile agachadito Se esconde en la cueva, se come la zanahoria Se da unos saltitos y se pone a vacilar Se sale de la cueva, se encuentra con tus amigos Un par de amiguitas y se pone a bailar Conejito muevo a la cueva 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 Hoy te muevo a la zanahoria Hoy te muevo a la zanahoria Hoy te muevo a la zanahoria Conejito muevo a la cueva 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 Hoy te muevo a la zanahoria 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 ¡Saltando, saltando arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso, eh! ¡A bailar! ¡Sabrosito! ¡Y estos timales caninos! ¡Oye! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Oye! ¡Saltando, saltando! ¡Sí! ¡Saltando, saltando! ¡Como soy soltero! ¡Soy soltero! ¡De arriba! ¡Arriba los solteros! ¡Un poquito más de energía que tú! ¡Un poquito más! ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los calientes! ¡Arriba los calientes! ¡Arriba los calientes! ¡Arriba los calientes! ¡El grito de la soltera! ¡Eso! Oye, y de la mano, un beso Figueroa Componele, componele, báilalo corralero Como dice, Zumba Me contaron mis amigos que tú estás hablando a palabras De mí Créeme que eso no te queda, eso no te viene Tú no eras y así Pero qué rico mi amor, qué rico ese barra, rica Y hasta que aún te recuerdo que vas llorando Solo hace reír Solo hace reír esa condenada como anoche Si cuando estaba contigo siempre tú jugabas Ahora soy feliz Déjame decirte que ya no eres el de nadie Que andas con puros cuentos Vete al diablo con tu maire No me interesa verte Para mí eres una fece Pues mira lo que haces hasta donde he llegado Con toda tu mentira, pero tú te haces daño A mí nada me importa Para mí eres poca cosa Y las palmas, y las palmas Y las palmas, y las palmas, y las palmas, las palmas, y las palmas, las palmas Y el grito de las solteras Y la bulla de los hombres solteros ¡Los enamorados de la cundia! Me contaron mis amigos que tú estés hablando palabras de mí Créeme que eso no te queda, eso no te viene, tú no eras ya así Piensa que aún no te recuerdo, que pasé llorando, solo hace reír Y que cuando estaba contigo, siempre tú jugabas, ahora soy feliz ¡Suma, negro! Déjame decirte que ya no eres el de nadie, que anda con tu descuento, ve que al diablo con tu maire No me interesa verte, para mí eres una peste Pues mira lo que hace, hasta donde has llegado, con todas tus mentiras, solo tú te haces daño A mí nada me importa, para mí eres una tonta ¡Y la voltecita! 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 Tiritón, 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 tiritón Desde Santiago de Chile Los enamorados De la cumbia Y esto se acaba ¡Salud! ¡El aplauso se acabó! ¡Fuerza el aplauso! ¡Oye bien! ¡Muchas gracias! ¡Oye!